Pues incluir a las personas con discapacidad a la sociedad, más que nada porque pues sí falta mucho todavía. Yo nunca me rindo, yo siempre digo no, no hay nada imposible y siempre les he dicho a mis alumnos, no me gusta que me digan la palabra no puedo, todo se puede en esta vida siempre y cuando uno tenga voluntad. Entonces eso fue más que nada lo que nos ha impulsado a abrir todo este tipo de talleres.